Laura Saravia está incómoda en el gobierno. ¿Qué pasa? Laura Saravia no está satisfecha en su segunda temporada en el gobierno. Fuentes cercanas a Petro le confirmaron la semana que ella habría pedido un cargo diplomático para estar fuera del país. Saravia supuestamente querría una misión especial en la ONU. El poder de la Alianza Verde en el anillo cercano a Petro y las diferencias con varios ministros la tendrían en crisis. Fuertes consultadas agregaron que hay dos temas que tendrían indignadas a Saravia. Uno, el regreso de Armando Benedetti al ejecutivo. Dicen que ella habría amenazado con irse si eso ocurría. Y dos, su interés de también ser directora del DAPRE y que se le sumen las funciones de la jefatura de gabinete. Sin embargo, una ministra cercana a Petro se ha opuesto a esa idea.